Este tipo de acontecimientos impactan en el ánimo, en la percepción de la sociedad. Tenemos aproximadamente 2.231 personas, nos vamos a conectar, me voy a desconectar, me voy a desconectar y en unos momentos más déjame aventar el escarabajo aéreo para ver qué es lo que podemos apreciar. Me conecto en unos momentos, no se despegue, siga con nosotros, mientras tanto en este lapso, en esa pausa, siga a Enlace Guanajuato. Los actos de investigación que se estaban realizando en este sitio es justamente por algunos hechos registrados últimamente por esa zona y que le corresponden y sean competencia por parte de los agentes de investigación criminal. Ya algunos elementos del ejército mexicano, como usted puede ver a través de las imágenes de aéreas que le estamos realizando a través de la tinta negra, el retiro ya de algunos elementos del ejército mexicano. Seguramente, seguramente la zona quedará resguardada. No sabemos, no sabemos si hay o no personas sin vida. En esta información, en esos hechos, en este tipo de escenarios, los elementos de la policía ministerial guardan mucha reserva, mucha secretía, mucha discreción, muchos secretos. Entonces, a los policías que llegan a ayudarles o auxiliarles, fue un enfrentamiento, le comentamos, y por eso le comento, no me puedo retirar hasta que no tengamos información más detallada y precisa y oportuna respecto al saldo de esta agresión. Hasta este momento solamente había el dato de que un policía ministerial fue lesionado en este enfrentamiento y que fue trasladado por sus propios compañeros a alguna clínica de la ciudad y cancelaron la ambulancia que ya venía hasta este lugar, una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana. Estos son los riesgos que se corren de ser y tener la convicción de ser guardián del orden, de ser policía, ya sea ministerial, ya sea policía preventiva, ya sea de la Guardia Nacional, ya sea del ejército mexicano. Pero bueno, ahí está. Usted puede apreciar en esas imágenes cuántas unidades hay, cuántos vehículos oficiales, cuántas patrullas se movilizaron después de que se dio esta agresión en contra de los elementos que realizaban actos de investigación. Está bien, hijo de la fregada, dice Félix Santos. Muchas gracias, mi estimado Félix Santos. Gracias por acompañarnos en la transmisión. Dice, ¿dónde fue Martín? Le comento, se había reportado que este hecho era en el Romeral y el Romeral está kilómetros adelante. Nada más que el Romeral, como la Hacienda Martín. Ah, como la Hacienda, muchas gracias, Alberto Ramírez. Es más conocido como la Hacienda, dice.